La Fiesta Nacional de la Matra Bueno, la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías en su 35ª edición está programada, bueno, por una parte con una gran feria artesanal, por otra parte feria de reventa, una globo durante el día donde se podrá escuchar música folclórica, comer, bueno, pasar un rato agradable y, bueno, espectáculos nocturnos. La Fiesta se va a realizar desde el 6 de julio hasta el 9 de julio inclusive, por lo que van a ser cuatro días de ferias artesanales y feria de reventa y tres noches con espectáculos musicales. Yamila, vos lo decías en los trabajos artesanales, ¿no? Una manera característica de que cada año la gente de Balcheta y de Lanzona ponga a exposición los productos nuestros. Exactamente, alrededor de 100 puestos artesanales va a haber, bueno, artesanías de distintas especies, se podría decir, bueno, tenemos la tradicional matra, que bueno, nosotros nos enorgullece de ser capitán nacional, pero sabemos que la matra la realizan en toda la región, así que seguramente también gente de Jacobacci nos va a estar acompañando, también, bueno, va a haber madera, cerámica, vitrofusión, plata, alpaca, productos artesanales comercibles, que también está muy bueno eso, así que, bueno, muchas expectativas y siempre poniéndolo mejor para que sea una buena feria artesanal, porque es el momento en que al menos nuestros artesanos y la región pueden exponer sus productos y venderlos, ¿no? Bueno, seguramente también habrá una noche con artistas, ¿no?, con músicos de la región y alguno a nivel nacional. Exactamente, tenemos tres noches y el día sábado vamos a empezar con, bueno, se presenta el Yupa con un grupo de baile, hay también artistas locales y se cierren con números nacionales. Por una parte tenemos los altamiranos y por otra cerramos con los nocheros. Así que es la noche del folclore propiamente dicha. Bueno, ¿y los costos de las entradas accesibles seguramente, no? Sí, esto es el sábado, tenemos también noche domingo y del lunes. Sí. El día domingo tenemos también números locales y ya vamos a la presentación de Sonia Vega, en la nacional Humor con el gato Peters y cerramos con un ritmo bien tropical Diego Ríos, que ya sé que ha andado por allá también. Y el día lunes, bueno, tenemos la elección de la reina, en folclore, en secundaria nacional tiene Florencia Paz y cerramos con manda 21. Bueno, variado la cantidad de artistas, para todos los gustos, folclore y música tropical, te decía, te consultaba el costo de las entradas. Bueno, tenemos para la primera noche 200 pesos, que es la del sábado, la de los nocheros, o para que se puedan guiar, para la segunda noche, la del domingo, 150 y para la del lunes 200 pesos. Pero también si van a asistir a las tres noches, hay una promoción de una tarjeta por las tres noches a 450 pesos, con derecho a participar de un sorteo en efectivo, que, bueno, es presencial, tienen que estar en el momento del sorteo, acercarse al escenario, se sortea el día lunes, la noche del lunes. Bien, también la una fiesta que ha ido creciendo, sin lugar a dudas, con el correr de los años, ¿no?, tomando la importancia que la misma requiere. Exactamente, nos esperamos mucho poder promocionarlo a lo largo del año, no solo quienes estamos ocupando de alguna función pública, sino nuestros agentes turísticos y también las reinas y embajadoras de la fiesta. Y, bueno, la verdad es que sí, que se va acercando mucha gente a participar de ella, por medio de la feria. También hemos sumado una propuesta deportiva, ya hace tres años, que se realiza la carrera Aventura de la Matre de las Artesanías. Es una carrera de running, bueno, que convoca a muchos atletas. Así que también va a estar presente en esta edición, el día sábado, a partir de las 12 horas, la concentración. Y, bueno, también es una manera de que conozcan nuestros paisajes, ¿no? Que, bueno, dicen que somos el oasis de la línea sur y eso tiene que ver con que tenemos un arroyo hermoso que pinta de verde sus costas y, bueno, ese es el recorrido que se hace durante la carrera, ¿no? Y otra propuesta que también es atractiva y va a convocar a muchos visitantes es que el día domingo, sobre el mediodía, se va a realizar una paella popular para 1.500 personas. Esto es a partir del intercambio que se da con otras fiestas. El ingeniero Huergo se realiza la fiesta provincial de la paella, así que van a venir 22 paelleros para que justamente hacernos esta rica comida y que podamos consumirla en comunidad, digamos. Bien, Yamila, muy completo tu informe, tu noticia. Bueno, nos contaste los artistas y demás. Muchísimas gracias por la atención y muy, pero muy buena fiesta. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo especial a toda la audiencia. Los esperamos para que podamos compartir toda la fiesta. Pero si quisieren venir a pasar el día, bueno, sepan que vamos a estar encantados, que los vamos a recibir con buena gastronomía, que van a poder recorrer nuestros circuitos turísticos como el bosque petrificado y el museo, que van a tener organizadas guías especiales y que en el predio se puede comprar ese día la entrada y va a haber una globa que nos va a servir de protección si el clima no acompaña. Si llego a ser frío, la globa va a haber folclores, puede llevar su mate, puede llevar su comida o comprarlo en el lugar, no va a haber problema. La idea es que se sientan cómodos y que si quieren venir en el día tengan las comodidades que requieran. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.